Una vez yo intenté suicidarme, que mi mamá no me quiere, mi papá tampoco. Por ejemplo, a mí la mayoría de personas me conocen por el maque. Las mentiras me salían automáticas. Y me acuerdo que cogí un saco, eché mi ropa y dormí en el parque. Esto va a sonar chistoso. Yo tenía un solo pantalón jean. Cuando yo empecé a ir a andar ruso, yo era el asmerreír del coro.